Una caravana con un importante número de participantes alertó el orden público en la noche de este sábado. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó detalles de esta situación. Conjunto con la Policía Nacional, tipo 8 de la noche, se va al sitio de la carrera 31, ahí por el cacique Pipatón, donde habían unos motociclistas. Cuando notan la presencia de las autoridades, pues emprenden la huida del sector. Posteriormente, tipo 8 y media de la noche, pues la policía intercepta a algunos muchachos de esos, de los que estaban en dicha actividad, ahí por el Parque de la Vida. Y se procede, junto con las unidades de tránsito, a solicitar la documentación, a verificar el estado de los vehículos, y arrojando como resultado 12 comparendos y 9 vehículos inmovilizados. Junto a la Policía Nacional, las unidades de tránsito verificaron documentación de los participantes. Esto arrojó 12 comparendos y 9 vehículos inmovilizados. Estos vehículos, pues eran de los que estaban en este sitio, que transitaban en ciertas caravanas, y se procedió a la inmovilización de los vehículos por falta de documentación o por mal estado de los mismos. Las autoridades recuerdan que durante este puente festivo se están realizando controles, y está en vigencia varias medidas restrictivas en horas de la noche. El llamado es para que respeten las normas y eviten sanciones. Gracias. Gracias. Gracias.